Ruth Córdoba, presidenta de la parroquial de Dambillo, dice que para el 2015 tiene proyectado algunas obras con ayuda del gobierno de la provincia y la municipalidad. Bueno, para este año tendremos grandes proyectos con el gobierno de la provincia, hemos venido año a año coordinando los trabajos, este año ha sido lo mismo, agradecer al economista Gustavo Baroja por esa apertura que siempre está dando a los gobiernos parroquiales para nosotros de esa manera poder llegar a nuestros barrios. Tenemos obras en cinco barrios como es El Rosal, Vallehermoso I, Vallehermoso II, La Matilde, Santa Elena de Pasochoa. Son los barrios que vamos a trabajar en lo que es vialidad, en lo que es adoquinados. También queremos agradecer profundamente al economista Ramiro Barros, alcalde del Cantón Mejía, porque ha sido la persona que ha vuelto los ojos a las parroquias, a las parroquias que somos las que más necesitamos. Nos ha subido un presupuesto que nosotros estamos muy conformes porque con ese presupuesto hemos podido priorizar más obras en cada uno de los barrios. Hemos empezado a trabajar ya con el gobierno municipal y hemos terminado ya de hacer un alcantarillado en el barrio Tambillo Viejo. Hemos hecho una descarga en el sector El Uxco, estamos haciendo un adoquinado en el barrio Tambillo Viejo. Estos presupuestos son con el gobierno municipal. Agradecerle al economista y que siga adelante. Nosotros estamos para apoyarle y que en lo que necesite él también estaremos listos a apoyarles, porque de esa manera nuestro cantón saldrá adelante. Gracias. Gracias.